¿Qué onda banda? ¿Qué onda gente del canal? Espero que estén muy, pero que muy bien y que la vea lo esté tratando excelente. Los saludos a los amigos Flacopana y sean bienvenidos una vez más a su canal de Mesa Gamer. Y en esta ocasión vengo a mostrarles que aproveché las ofertas del buen fin y bueno, ustedes se estarán preguntando ¿qué me compré? Pues bueno, aquí tenemos la cajota que me compré y aquí también tenemos otra cosa que me compré. Y aquí tenemos estas dos. Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que contienen estos dos paquetes. Primero vamos a abrir este porque se trae lo más importante y bueno, después abriremos este sobrecito. Vamos a ver qué es lo que trae y bueno, pues veremos qué espera después para este video. Y bueno, como les dije, pues aprovechando las ofertas del buen fin, pues se darán cuenta que este es un paquete de Amazon. La verdad es que lo que estaba aquí adentro estaba muy bien de oferta y pues decidí comprarlo. Así que bueno, sacamos el video con feble ya para no hacer más largo este video y vamos a abrir esta caja a ver qué es lo que contiene. Primero lo abrimos de este lado. Como les dije, de hecho estuve esperando hasta el buen fin para poder comprar esto que está aquí adentro a un buen precio. Entonces, bueno, lo abrimos. Paquete de Amazon. Vamos a ver. Antes de que termine de abrirlo les voy a decir que esta solo es una parte del paquete y este. Pero también compré otra cosa que aún no ha llegado del buen fin, que también haremos un video pues para mostrar el paquete que falta. Entonces fueron básicamente tres paquetes, ya tenemos dos. No nos falta uno, pero ese será para otro video de lo que compré en el buen fin. Entonces bueno, vamos a abrirlo por aquí. A ver, déjenme ver, está aquí la mitad. Chan, chan, chan. Ahí está. A ver si no ya me volé lo que hay adentro. A ver, ahí está. Y bueno, ¿qué será? ¿Qué será muchachos? Bueno pues, simple y sencillamente vamos a ver. Ah, no se puede ver porque trae bolsitas. Pero bueno, vamos a hacer primero a un lado. Bueno ya, chingues o madre, vamos a ver todo de jalón. Así es muchachos, pues miren lo que puede traer aquí. Y podemos ver que compramos el Nintendo Switch con dos juegos de Pokémon. Así es, ahí se pueden ver. Y obviamente aquí abajito está la Nintendo Switch. Aquí como pueden ver, yo ya desde cuando quería una, pero pues por una u otra cosa o por los juegos de mesa, pues simplemente no llegaba. Pero bueno, ahí está, simple y sencillamente. Aquí está. Obviamente los dos no son para mí, uno va a ser para mi hermano. Y bueno, yo me quedaré con el Pokémon Shield. Entonces, bueno, vamos a abrir rápidamente que tiene esta consola. Ahorita les pongo la toma para que la puedan ver ustedes también. Ah, bueno, creo que no hace falta cortar. ¿O sí? Sí, mejor si los cortamos. A ver. Abrimos aquí y abrimos acá. De hecho, como sabrán, bueno, si son seguidores aquí en el canal, pues sabrán que a mí me gustan mucho los videojuegos. Simplemente que pues por cuestiones laborales o cosas así, o de la escuela o así. Pues ya no tengo tanto tiempo para jugar como antes, pero aún así me gustan, me gustan mucho los videojuegos. Entonces, para ustedes ver, antes de que llegaran a ver lo que trae, obviamente es la edición revisada, como pueden ver. Ya es la 1.1. Bueno, ahí está. Y, bueno, creo que está así. Ahí está. Podemos ver. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Vean, pues, iba a pedir los Joy-Cons negros. Me gustan más los negros, pero puedes recordar que mi hermano tiene los Joy-Cons negros. Y, bueno, por si no se fueran a confundir, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los Joy-Cons. Bien, obviamente aquí está el Nintendo Switch, que como sabrán, pues a este le dura más la batería. Pero no es porque le hayan cambiado la batería, sino que simplemente le cambiaron el chipset que hace más eficiente, pues, el procesamiento. Y, obviamente, esa eficiencia se ve o se refleja en la duración de la batería. No es tanto que le hayan cambiado la batería. Entonces, aquí tenemos los Joy-Cons y la Nintendo Switch. Aquí tenemos los papelitos de garantía y todo eso. Esto es, a ver. Ok, aquí está el grip para poner los Joy-Cons. Y, a ver, aquí está el cable HDMI. Aquí está el cargador. Viene perfecto, todo, todo viene perfecto. Y, a ver. Aquí está para ponerlos, para ponérselos al Joy-Cons. Y, aquí viene el otro. Podemos ver. Para hacer el grip con un poquito más agradable el tacto. Y, aquí, ¿qué será? Bueno, supongo que este es el dock. Ahí. Efectivamente, es el dock, ¿no? Ahí está. Esta Nintendo Switch de edición revisada. Bueno, entonces, volvemos a guardar. Volvemos a guardar esto. Y, bueno, pues ya terminamos de guardar el dock. Ahí está. Entonces, bueno, de hecho, como sabrán, al canal le puse justamente de Mesa Gamer. Porque la idea es que, pues también iba a traer algunos gameplays. Pero, pues, por alguna u otra razón no he podido traer gameplays al canal, ¿no? Pero, ya a ver si en la próxima quincena o el próximo mes compro una tarjeta capturadora. Y, más ahorita, para lo de Pokémon. Pues, veremos si... Ah, ya no cabe. Ah, es que va al revés. Pues, veremos si compro la capturadora para poder traer algunos gameplays aquí al canal. No se preocupen. El canal sigue haciendo de juegos de mesa. Pero, sí, uno que otro videíto, pues, sería algún gameplay. Por eso, no hay ningún problema. Yo puedo abrir este porque este es el mío. Vamos a ver. Vamos a abrir Pokémon Shield. Que justamente, pues, acaba de salir. Salió que el viernes. Estamos... Estoy grabando este video en domingo. Pues, no sé cómo. No, obviamente no lo compré en pre-venta. Por eso no me llegó así de rápido. Pero, pues, básicamente... Ah, mira, está bonito el mapa. Como lo pueden ver. Y aquí el... Es el juego de... Este... De Pokémon. Y como sabrán, los cartuchos tienen sabor a caca. Entonces, a ver. Pues, sí. O sea, de feo, no les recomiendo que lo hagan. Y eso que nada más le di poquito, ¿eh? Bueno. Está aquí. Está aquí. Esto lo hacemos a un ladito. Porque nos falta abrir el otro paquetito. Que sería este. Entonces, igual. Sacamos el viejo confiable. Y le damos aquí cuello rápidamente. Este va a ser más rápido. Porque... Obviamente, si compré la Nintendo Switch. Pues, también... Había que comprarle... Eh... Pues, sus aditamentos para... Para poder transportarlo. Entonces, este paquetito. Este maletín me pareció bonito. Vamos a ver. Por todo lo que contenía. Entonces... Trae... Para ponérselos a los Joy-Cons. De un color. Trae del otro color. Trae una carcasa de plástico. Para ponérsela... A Nintendo 310. Y para cubrir los... Los Joy-Cons. Lo cual me pareció bastante bien. Como pueden ver, me pareció bastante bien. Y, bueno. Eso también... Muy, muy importante. Pues, lo bueno que trae también... Para las... Para cubrir este... La pantalla de la Nintendo Switch. No es de cristal, pero pues es de plástico. Y, bueno. Lo importante es que... Pues que cubra. Y la verdad es que me pareció un buen precio por... Por todo lo que traía. Entonces, bueno. Ya tenemos para transportar. Y tenemos Nintendo Switch. Tenemos Nintendo Switch Banda. Y como les dije. Bueno, pues a ver si en los próximos días. Pues me compro... La capturadora. Para poder traer algunos gameplays. Algunas batallas Pokémon. Porque... Si son... Si son seguidores del canal. Ya saben que... De hecho, creo que en mis primeros videos por ahí. Hice un... Un video hablando sobre Pokémon. Y sobre los... Aspectos competitivos que tiene Pokémon. Entonces, para que vean que sí. Me gustan los videojuegos. Y en especial me gustan mucho las batallas Pokémon. Entonces, bueno. Conseguiremos la capturadora. Para ver si podemos traer batallitas Pokémon. Aquí en el canal. Pero como les digo. No se preocupen. El canal seguirá haciendo de juegos de mesa. Pero... De vez en cuando. Sí subiremos uno que otro video. Ahí por ahí de un gameplay. ¿No? Entonces, bueno. Esto es lo que compramos. A ver. Dejenme alcanzarlo. Ahí está. Tenemos Nintendo Switch. Tenemos... La maletita para transportarlo. Y tenemos... Los juegos... De Pokémon. Así que banda. Pues eso es todo lo que podemos traer por este video. Ya vimos lo que hay. Pero les digo que falta todavía. Que nos llegue un paquete más. De las compras del buen fin. Así que banda. Esto ha sido todo. Bueno. Ya estarán. Estoy contento por la Nintendo Switch. Que ya me había tardado en comprarla. Pero bueno. Por fin la tenemos. Y pues ya está. Así que eso es todo banda. Espero que os haya gustado el video. Ya saben. Dejen like. Compartir. Si les gusta el tipo de contenido. Pues apóyenlo. Para que podamos seguir creciendo como canal. Y podamos seguir teniendo contenido de este estilo. O próximamente Gameplay. Por eso se llama The Mesa Gamer el canal. Así que bueno. Ya saben. Banda. Suscríbanse. Compartan en redes sociales. Y pues. Muchas gracias por ver el video. Un saludo como siempre. Y adiós.